Y siempre hablando de los efectos negativos que produce las lluvias repentinas en nuestro país, queremos comentarle que una escuela ha quedado totalmente inundada y es nuestro compañero corresponsal quien tiene más información con respecto a lo que ha sucedido en este centro educativo y cómo ha afectado de cierta manera a los estudiantes que disponían llegar este día martes a recibir sus clases regulares. Así que nos comunicamos con nuestro compañero reportero quien tiene más información, precisamente Walter Maas. Muy buenos días, Walter. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Le escuchamos. Buenos días, compañeros. Es un gusto saludarles desde Comán Alta de la Paz y un saludo especial para los televidentes de CN23, 24 horas de noticias. Queremos comentarles de que a consecuencia de las fuertes lluvias que ha azotado la región norte del país, es importante dar a conocer de que una de las escuelas precisamente indicada en la zona 1 o de la cabecera departamental de Comán, totalmente inundada, tal como se ve en las tomas. Inclusive los docentes llegaron lógicamente a su horario normal y se dieron cuenta de que era difícil el acceso a dicho centro educativo. Inclusive se optó en retirar a los niños, ya que realmente sería un peligro que los niños lógicamente ingresaran a sus salones. Inclusive en estos momentos continúa la lluvia de manera intensa. Queremos comentarles de que esto inició a medianoche, precisamente las fuertes lluvias en esta región. Y queremos también indicarles de que los drenajes colapsaron totalmente en la cabecera departamental. Realmente la lluvia no cesa en estos momentos. Hay preocupación de parte de los pobladores de esta región. Realmente las autoridades tendrían que estar ya atentas y pendientes de cualquier eventualidad que provoque este fenómeno natural. Realmente pone en riesgo la vida de muchos estudiantes, ya que, según lo que nos han comentado, también hay otras escuelas que se encuentran inundadas. Nosotros estaremos pendientes y también estaremos haciendo un monitoreo en diferentes centros educativos de Comán Alta de la Paz para que también se tenga la información exacta y veraz precisamente para los televidentes de TN23. Como reiteramos, se suspenden las clases en la Escuela Federico Frobel. Está ubicada en la zona 1 de la cabecera departamental de Alta de la Paz. Este es el reporte de Walter Madas para los oyentes y para los televidentes de TN23. Información que siempre la gente está con esa idea, con esa intención de escuchar siempre las noticias en TN23, 24 horas noticias. Adelante, compañera. Claro, Walter, y para eso estamos. Para presentar la información, las 24 horas a todas las personas que amablemente sintonizan TN23 cada mañana. Agradecemos esta información y es lamentable lo que se puede observar. Vea usted cómo ha quedado esta escuela totalmente inundada debido a las lluvias que han azotado nuestro territorio esta mañana de martes. Ahí nos demuestra la carencia en el sistema de educación, el problema que tienen en la infraestructura varias escuelas a nivel nacional, no solamente de Alta Verapaz, sino también en diferentes departamentos de nuestro país. Ya nuestro compañero corresponsal Walter nos daba a conocer que él más adelante nos estará brindando información acerca si hay más escuelas dañadas por estas inundaciones que se han registrado en Cobán, Alta Verapaz. Gracias.